Música Venimos del Instituto Superior Geronimo Luis de Cabrera, de la Ciudad General Cabrera. Venimos con 36 chicos del quinto año de la Especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y los traemos porque este año estamos haciendo una investigación que tiene que ver con los 40 años de Malvinas y en este afán de generar en ellos la responsabilidad histórica sobre este conflicto que nos atañe ya hace 40 años. Los chicos vienen con diferentes formatos de investigación. Todo está en el marco de tres materias fundamentales que ellos tienen en la Especialidad, que es Historia, Geografía y Metodología de la Investigación de Ciencias Sociales. Todos los años hacemos investigación y este año nos tomamos el gran honor de hacer 40 años de Malvinas o Malvinas 40 años después. ¿Qué significa para ustedes como graduados de la Universidad de Río Cuarto volver aquí y para los estudiantes que conozcan el campus? Totalmente. Mira, dos cosas fundamentales. Somos cuatro los profes, todos egresados de acá de la universidad. Algunos ya hace 15, 20 años por lo menos. Y fue muy gracioso vernos y como que reencontrarnos nosotros, ver instalaciones nuevas, cosas que no existían en nuestra época, que somos algunos del pabellón J, por ejemplo. Y uno trata de obviamente transmitir todas estas cuestiones a los chicos, que aprovechemos la universidad pública y gratuita, que todo el mundo venga, que todo el mundo la aproveche, que tenemos un nivel tremendo. Entonces tenemos que inculcarles a ellos que, bueno, así como nosotros egresados de acá somos formadores de su educación, que ellos también pueden hacerlo. Empezamos a fin de año con todo esto. Las profes nos explicaron un poco que ya se venía haciendo este proyecto de investigación, pero especialmente este año se trata de Malvinas por los respectivos 40 años. Nos dividimos en grupos de cuatro o cinco integrantes. En nuestro grupo principalmente eligió la visibilización de las mujeres que participaron de la guerra. Y cada clase vamos investigando un poco, estamos haciendo el marco teórico, lo más importante. Y vamos investigando un poco y queremos visibilizar el rol voluntario de las mujeres. ¿Y qué se encontraron acá en la Universidad de Río Cuarto? ¿Es la primera vez que vienen? ¿Conocían la universidad? No, no conocía y estábamos todos como que es muy grande, es muy nuevo. A donde vamos, al secundario, es emocionante y te genera algo, como saber que en algún momento vamos a estar acá y lo que nos contaban las profes, que fue como su mejor etapa de la vida y queremos hacer eso. Especialmente acá, queremos venir a esta universidad. La verdad que estamos trabajando en un proyecto que nos interesa bastante. Tenemos ciertos temas divididos que nos gustaría saber más de estos 40 años de Malvinas. En nuestro caso, mi grupo está trabajando en lo que es la economía y la sociedad, que vendría siendo socioeconomía, ya que es un tema que no está muy reforzado todavía en las Malvinas. Queremos saber algo, los misterios que dejó. Hablar con excombatientes y recorrer los lugares es algo que nos ayuda a tener más experiencia, a seguir reforzándonos mentalmente para saber qué trató de Malvinas y no olvidarse de todo lo que significó. Es la primera vez que venís a la Universidad de Río Cuarto. ¿Qué te pareció el campus, el lugar? Me gusta, la verdad, porque me siento que yo terminé la escuela y dije, oh, vine a la universidad, qué rápido pasó el tiempo. Y la verdad es que sí, me siento bastante bien al venir a la universidad, me gusta bastante. Y la verdad es que promete mucho. Para nosotros es un placer. Nuestra idea siempre fue de Malvinasar. Y a través de la universidad, que este año ha trabajado mucho con nosotros, hemos hecho diversas actividades. Y bueno, esto es un brochecito de oro que es donde podemos compartir con alumnos de futuros alumnos de la universidad estar acá. ¿Cuál es el mensaje que hoy le quieren dejar a todos estos jóvenes que están visitando la universidad? El mensaje es amar a la patria. Y Malvinasar, ¿no? Es lo que pregúenamos siempre nosotros. ¿Cree que se está tomando más conciencia en la actualidad, a partir de todas estas actividades, en recordar la historia y tratar de no repetir ciertas cosas que nos han hecho sufrir y mucho? Sí, por supuesto que sí. Y este año, por los 40 años, y esperemos que siga, que se siga, ¿no? Para los 41, hasta los 50, por lo menos. Este, es lo que queremos, es seguir Malvinasando, ¿no? A través de los alumnos y a través del grupo hijo que tenemos trabajando dentro de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!